Medellín, todos por la vida. Bueno, el Comité 2020 que hemos lanzado el día de hoy, básicamente lo que hace es desarrollar un trabajo común con la Alcaldía para buscar la mayor competitividad de Medellín y de Antioquia. Lo que estamos haciendo es trabajando en 6 o 7 temas especiales, temas que incluyen desde innovación hasta desarrollo sostenible que buscan que Medellín sea cada vez más competitiva, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Medellín, todos por la vida.